Hola, esto es En Corto con Joaquín Esquivel. Mi primer recuerdo de fútbol es cuando mi abuelito me llevó en primer entrenamiento. Mi apodo es La Papa. ¿Cómo era? Hola. Hola, esto es En Corto con... Así, Joaquín. Hola. Hola. Si no fuera futbolista, me gustaría ser arquitecto. Mi película favorita es En Busca de la Felicidad. El emoji que me describiría es el del guiño. Si fuera músico, me gustaría tocar en Guns N' Roses. Mi canción favorita es Sweet Child on Mine.